Son las tres horas con ocho minutos, vamos a otra información, nos trasladamos hasta San Ignacio de Velasco, allí se ha instalado el albergue para animales que se vieron afectados por los incendios registrados en la Chiquitania. Veamos el informe de nuestra periodista Mayan en Quintanilla. La Dirección de Medio Ambiente y Biodiversidad en San Ignacio de Velasco instalará un albergue transitorio en Laguna Gris distante del municipio a tres horas. El mismo cuenta con todas las condiciones para atender animales en situación crítica que no pueden ser trasladados por grandes distancias. El lugar que se ha definido es la Laguna Martín, como es una protegería municipal, nos han indicado que es importante atender este lugar porque había muchos animales. La fecha no se parte mañana en la madrugada a las cinco de la mañana. La responsable informó que este nuevo albergue se podrá contar con personal profesional de hasta cinco veterinarios y toda la cantidad de voluntarios que sea posible. Esto para que ofrezcan un mejor servicio y brindar una atención inmediata y adecuada a los animales rescatados. Luego también nos han botado de víveres porque se piensa estar en campo unos dos días. También nos han prestado herramientas como ser pala, gota para cavar y poner los bebederos. También se han elaborado los bebederos y los comideros para la fauna. Importante mencionar que las personas que encuentren algún animal silvestre por sus casas o ciudades no intenten agarrarlos, sino llamar a los profesionales para que estos se encarguen del mismo, sin poner en riesgo la vida del animal ni en peligro la seguridad de uno. Seguimos revisando esta información desde San Ignacio de Velasco, donde se está reforzando el comando de incidentes para atender los focos de calor registrados, sobre todo en esta región del país. De hecho, se ha anunciado también la llegada ya de los helicópteros para que empiecen a operar en San Ignacio. De acuerdo a información del viceministro de Defensa Civil, el comando de operaciones que se encuentra en Roboré será trasladado a San Ignacio de Velasco, desde donde operará a ambos municipios. Pero ¿qué es un comando de operaciones? Conozcamos. Pero este comando nos permite a nosotros también contar con una sala de situación. Y la sala de situación tiene esa función de generar información. Información que va a servir para la toma de decisiones del más alto nivel. Es decir, que con esta información puede tomar decisiones el comandante, juntamente con todo su equipo, pero también para informar al presidente. Entonces, una información que puede ser de meteorología, información geográfica, información satelital, y otro tipo de informaciones que ayuden a que podamos sofocar el fuego. Asimismo, se da a conocer que los distintos focos de calor que se registran en San Ignacio de Velasco y Roboré son monitoreados desde este punto para determinar la mejor forma de entrar y combatir los mismos. Aquí en este comando tenemos una cantidad de 400 y la mayor cantidad está hacia Concepción. Entonces, ahí hay mayor personal que se está desplegando. El día de ayer ha llegado otro contingente. Pero esos detalles de las cantidades ya lo maneja el comando, el comandante. Esos son datos, pero nosotros sí tenemos que tener esta información para poder facilitar, proporcionar tanto los medios como la alimentación. Se da a conocer que los helicópteros que fueron contratados por Bolivia a Estados Unidos llegarán hasta este viernes, los cuales operarán en la Franja de Fuego, que se denominó a un sector donde se comparte entre San Ignacio y Roboré. La contratación de esos helicópteros es con recursos del Ministerio de Defensa que ha sido asignado y somos nosotros desde el viceministerio que hacemos la solicitud y el proceso, somos parte del proceso de contratación. Esperemos que estas aeronaves lleguen en el transcurso de mañana, está previsto, pero que nos van a comunicar con exactitud la hora de llegada. El Gabinete de Emergencia Ambiental confirmó que hasta la fecha se apagó el fuego en varias áreas de la chiquitanía. Sin embargo, se señaló que algunas se activan por el comportamiento de los vientos.